¿Cómo están amigos de TNT Sports México? Amigos de Conexión Europa, qué gusto saludarlos. Acá estamos desde el condado de Merseyside, desde Liverpool en Goodison Park, la casa del Everton, que hoy el equipo de Sean Dice le saca un empate y un punto valiosísimo al Fulham del mexicano Raúl Jiménez. El delantero azteca jugó todo el partido, lo sacaron de cambio al último minuto del encuentro y me gustó muchísimo la participación, el desempeño hoy del futbolista mexicano Raúl Jiménez. Se le mostró con personalidad, se le mostró muy libre, no tuvo opciones muy claras, pero me quedo con la gran actuación del delantero mexicano hoy Raúl Jiménez aquí en este estadio tan histórico como lo es en Goodison Park. Tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con Emily Smith Road, compañero de Raúl Jiménez en el Fulham. Aquí escuchemos las palabras del exjugador del Arsenal. ¿Qué es lo que ha pasado en el final? Sí, es muy sorprendente, pensé que merecíamos los tres puntos hoy en día. Creo que es solo los margines, hemos tenido que mejorar ahí. Lo ha pasado dos veces esta temporada, así que hemos tenido que mejorar en este departamento. Sí, es muy sorprendente hoy en día. ¿Cómo te sientes ahora en este nuevo club, en Fulham, en el Arsenal? Sí, estoy muy contento, ha sido un buen principio, mi nueva vida, mi nuevo club, pero me siento muy contento, todo el mundo me ha ayudado mucho. Pero sí, obviamente, hoy en día es una noche muy mala, así que no estoy feliz. Ahí escuchamos las palabras de Smith Road, que nos estaba contando cómo es adaptarse a su nuevo equipo después de que viene del Arsenal, ahora jugador del Fulham. Y también nos contó que es un privilegio y mucha inspiración de tener de compañero a Raúl Jiménez. A él le tocó estar en ese partido cuando David Luis tiene ese choque desafortunado con Raúl Jiménez. Así que es una total inspiración para Emily Smith Road, futbolista que ha sufrido varias lesiones. Es por eso que tuvo que salir del Arsenal. Así que lo encuentra Raúl Jiménez como un ejemplo a seguir después de esa gran lesión. Recuperado ahora al 100% a Raúl Jiménez haciendo goles en un momento muy bueno, enrachado. Hoy no se le dio el gol aquí contra el Everton, pero me gustó mucho la actuación que hoy tuvo Raúl Jiménez enfrentando a los Toffees aquí en Goodison Park. Yo me despido amigos de Conexión Europa, les mando un fuerte abrazo desde Goodison Park y nos vemos mañana desde Stamford Bridge en el Chelsea contra el Newcastle. Gracias.